¿Cómo pasé de estar en quiebra a más de 100.000 dólares mensuales en facturación cash en 10 meses? En este video voy a contar una historia que no había contado nunca antes en internet. Si es que tú me conoces, has visto que he contado mi historia múltiples veces. Pero esta vez voy a contar una historia que no he contado. Y ya llegó el momento porque creo que ya hacía falta contar esto. Entonces, bueno, básicamente lo que te voy a contar ahora es la historia de cómo llegué a la cima en el mundo empresarial en Chile. A la cima, ¿cierto? Y cómo pasé de eso a la quiebra y después volví a resurgir como la de Fénix y estar facturando 100.000 dólares mensuales cash. Y cómo logré eso en 10 meses. Yo estaba estudiando en la universidad, ¿cierto? Los dos primeros años estudiaba de día, normal. Me di cuenta que era una pérdida de tiempo y me pasé a estudiar a la noche para trabajar de día y estudiar de noche. Y bueno, empecé a trabajar en una empresa del sector financiero en Chile, en el área comercial, en ventas. Y estaba ya muy cansado, estaba harto de mi jefe, del trabajo. Y quería emprender. Entonces, intenté hacer un par de emprendimientos que fracasaron. Y luego de eso, entré al mundo de los infoproductos. Entonces, estaba ahí en el tema de infoproductos, que son productos digitales, ¿cierto? Productos de información. Y me empezó a ir bien. Entonces, después de estar un año, año y medio con los infoproductos, con buenos resultados, lo que hice fue montar una agencia de marketing. Una agencia de marketing, en su momento se llamó Pago Ranking. Y la agencia fue muy exitosa. Aproximadamente fue un periodo de 10 años, de mucho crecimiento, de mucha experiencia, una cantidad de anécdotas que te podría estar un año entero contándote anécdotas que nos pasaron ahí. Y, en fin, el punto es que, en su momento más álgido, en el momento de mayor éxito en la agencia, llegamos a tener más de 500 clientes activos. Y facturando más de 2,5 millones de dólares en un año. Con grandes clientes, grandes empresas de clientes, corporaciones, el gobierno, en algún momento, de clientes. Y grandes clientes como clínicas, bancos, administradores de fondos de pensión, corporaciones, empresas medianas, grandes y cientos de pequeñas y medianas empresas. Yo estaba haciendo esto solo por dinero y solo por el reconocimiento. No tenía un propósito real. Entonces, en la medida que pasaba el tiempo, iba teniendo un desgaste demasiado fuerte. Porque, en el fondo, no me gustaba. Solo era por el reconocimiento. Pero después de tantas entrevistas en la tele, en la radio, de tantas conferencias que me invitaban, de tanto reconocimiento al final, no me producía la satisfacción que me producía antes. Porque lo estaba haciendo por eso. Pero no era un motivo que fuera sostenible en el tiempo. Los clientes, en verdad, no me interesaban. No me preocupaba realmente por los clientes. Solo lo hacía por el dinero. Y muchos de los clientes no iban ni estaban alineados con los valores. Por ejemplo, tener un banco de clientes no está con mis valores. A mí, realmente, tener un banco de clientes no es algo que yo quiera hacer hoy día y que no lo voy a hacer hoy día jamás. O sea, ayudar a un banco que lo que hacen es no producen valor agregado. Hacen lo contrario de producir un valor agregado en la sociedad. Un banco o un administrador de fondos de pensiones. Tú podrás tener tu opinión al respecto. Esa es la mía. Ya no me provocaba. Entonces, se empezó a transformar en una pesadilla. Y bueno, cuento corto. Al final, ya después con prácticamente 40 trabajadores full time, el último tiempo se empezó a ser totalmente insoportable manejar la agencia, ir a dar la cara a los clientes, tener reuniones con ellos, ir a acodearme ahí con el gerente marketing, el gerente comercial, el gerente general. Ya no podía importarme menos y estaba completamente harto de eso. Se empezó a ser insoportable. Se transformó en un castigo. Literal, un castigo. Era un castigo. Levantarme cada día era un castigo. Entonces, yo estaba evadiendo ese castigo con alcohol. Me lo pasaba borracho dos, tres veces por semana, fumando marihuana todos los días. A veces mañana, tarde y noche. A veces solo la noche. A veces solo tarde y noche. Pero todos los días, de luna a domingo. Todos estos años fumando marihuana. Hubo un periodo en que también, de un año aproximadamente, que estuve adicto a la cocaína durante un año. Y estaba sumido en vicios. Y llegó el año 2019, que fue cuando hubo una pequeña crisis en Chile. Que, entre comillas, yo aproveché para quebrar. Me declaré en quiebra. La empresa la declaré en quiebra. Yo me declaré en quiebra como persona. Y prácticamente achiqué la empresa al mínimo. Y fue como un alivio. Y por todas estas razones que te estoy mencionando. Y en ese momento yo dije, ok, yo ahora quiero vivir una vida fácil. Y voy a diseñar un estilo de vida más tranquilo. Entonces, yo tenía la ilusión de que iba a poder vivir un estilo de vida sin problemas. Sin tener que estar apagando incendios. Sin tener que ir con preocupaciones, etc. Entonces, diseñé una empresa, nuevos productos, nuevos servicios. Que fue ser mucho más ligeros en soporte, en atención al cliente. ¿Cierto? Una empresa muy liviana en personas. Prácticamente sin personal fijo. Prácticamente. Y en ese... Porque estaba tan cansado de lo que había pasado. Y de esos 10, 11 años. Ya ni me acuerdo. Quizás 12 años. De Carrerón. Donde fue muy exhaustivo. Fue algo muy intenso. Yo quería estar tranquilo. Ya había construido algo de patrimonio. Entonces, en teoría. No estaba preocupado por dinero. Ni nada por el estilo. Entonces, me podía dar el lujo de no generar las cantidades que generaba antes. Y poder vivir con un nivel de calidad bastante alto. Por un buen tiempo. El punto es que como quería hacer todo tranquilo. Realmente no estaba haciendo buenos productos. No estaba haciéndome cargo bien de las cosas en general. De los clientes. De la gente que colaboraba conmigo. Y me pasé 3 años. Casi 4 años. 3 o 4 años. Totalmente estancado. En el mismo nivel de ingreso. Y mi plan era que esto fuera subiendo. Pero no subía. Seguía fumando más que nunca. Trabajaba 3 días a la semana. A veces habían semanas que trabajaba 2 días. Y estaba realmente haciendo un esfuerzo muy muy bajo. Y eso se traducía en ingresos bajos. Que no era a lo que yo estaba acostumbrado. Entonces, ahí fue el momento en que ya llevaba 3 años con una insoportable sensación de estancamiento. Y el punto es que en este estancamiento insoportable que estuve durante bastante tiempo. Yo ya me había mudado a Colombia. Ya había nacido mi primera hija. Y estaba naciendo a 1 o 2 días de nacer. O ya había nacido mi segundo hijo. Y por una de esas casualidades de la vida. Entré a una librería. Y tomé un libro. Que lo tengo acá en la librería. Que se llama El Club de las 5 de la Mañana. De Robin Sharma. Y en ese libro descubrí algo muy importante. Bueno, varias cosas muy importantes. Primero que nada, pude reconocer el infinito poder que hay dentro de mí. Y el inmenso potencial que tienen todas las personas. Y por lo tanto yo también. Y básicamente que lo estaba desaprovechando y lo estaba tirando a la basura. Por estar fumando, tomando y pereceando, flojeando. ¿Cierto? Haciendo cualquier cosa menos. Usar mis dones únicos para ayudar a las personas. Entonces reconocí eso y me di cuenta de eso. Y eso fue como un primer cachetazo. Fue como, mierda. Estoy perdiendo el tiempo. Me estoy tirando el tiempo. Ya tengo 37 años. En ese momento tenía 37 años. Ahora tengo 38. Y me estoy tirando el tiempo. Y vengo los últimos años de mi vida tirándome el tiempo. Y eso fue como, wow. Como que volví a tener motivación. Volví a tener propósito. Y en el libro propone un proceso diario que se hace en la mañana. Que consiste en una rutina y unos hábitos que se hacen durante la mañana. Levantarse temprano y hacer ejercicio. Para despertar. Para tener más energía. Más ánimo. 20 minutos. Después otros 20 minutos. Reflexionar. Escribir un diario. Planificar. O simplemente meditar. O contemplar. Literal. Mirar el horizonte. Para tener más claridad mental. Más sabiduría. Más tranquilidad. Y tercero. Crecer. Aprender. Leer. Ver un curso. Escuchar un podcast. Algo que meterle a la mente. Capacitarse. Entonces esa es la rutina que llama 20-20-20. Y todos los días iniciarla a las 5 de la mañana. A lo más tarde a las 5 de la mañana. Y bueno. Empecé a hacer eso. Con mucha fe. Volviendo a estar motivado por hacer cosas grandes. Por ocupar mi tiempo. Y mis habilidades. Y mis experiencias. En algo que le sirviera al resto. Y con esta rutina nueva. Que estaba haciendo todos los días. ¿Y qué pasó? Rehice la empresa. Desde un nuevo enfoque. Con un propósito personal claro. Y puse el trabajo diario. De levantarme todos los días. A las 5 de la mañana. De hecho. Hoy día que estoy grabando este video. Cumplo 367 días seguidos. Que me estoy levantando a las 5 de la mañana. Todos los días. Haciendo ejercicio. Levantándome temprano. Haciendo ejercicio. Reflexionando. Y estudiando. Todos los días. Y en 10 meses. Desde que empecé a hacer eso. Reconstruí la empresa. Y llegué a. Más de 100 mil dólares mensuales. Cash. Y volví a reconstruir la empresa. Desde un nuevo enfoque. Con un propósito real. Con colaboradores. Maravillosos. Que. Si me interesa. Velar por ellos. No como antes. Que no me interesaba. Y por eso fue que falló. En parte. Y ahora está todo andando perfectamente bien. Entonces. Así fue. Como mágicamente. De la noche a la mañana. Pasé de 0 a 100k. No. Fue un proceso de 10 meses. Y ya venía con esa experiencia pasada. Así que. Esa es la historia. Parte de la historia. Entre medio. Hay. Subhistorias. Muy entretenidas. Que voy a hacer otros videos de YouTube. Para contártelas también. Y esa es la historia. De cómo pasé de 0 a 100 mil dólares. En 10 meses. Así que. No. No. No.